Aplausos 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 Pequeñita, seguramente no eres solita, no sé nada de tu vida, no sé nada, nada, de mi niña, cómo estará, cómo estará mi pequeñita, seguramente no eres solita. Pequeñita, seguramente no eres solita, no sé nada, de mi niña, cómo estará. Yo no quería que esto pasara, no sé nada de tu vida, no sé nada, nada, de mi niña, cómo estará, cómo estará mi pequeñita, seguramente no eres solita. Pequeñita, no sé nada de tu vida, no sé nada, de mi niña, cómo estará, cómo estará mi pequeñita, seguramente no eres solita. Pequeñita, sí. Gracias por ver el video.